Bueno, buenos días. Ayer en hora de la noche, como parte de la semana de la fiesta patronal de Bacá de San Miguel Arcángel, tuvimos la oportunidad de hacer una exposición. Esta vez fue medio amplia porque empezamos con bicicleta de la época, tuvimos bicicleta desde 1950 hasta la actualidad. Y bueno, también era una manera también de reconocer a las personas, bueno, que a esa época, bueno, el medio de transporte era la bicicleta, bueno, era una manera de reconocer, bueno, presentar las bicicletas. ¿De dónde surgen estas bicicletas? Bueno, el tema, las bicicletas, bueno, nos ceden, bueno, digamos, los familiares de las personas. ¿Son de aquí del bordo? La mayoría son del bordo, también tenemos de Campo Santo, y bueno, de gente referente, que mediante la bicicleta se movían, hasta, digamos, hacer diligencia hacia la ciudad de Salta, Jujuy, bueno, usando la bicicleta. Bueno, ¿eso se va a repetir? Este, bueno, tuvimos, digamos, la invitación para el día viernes, también 29, repetir la exposición, y bueno, tratemos de, desde ya, bueno, invitar a la gente que también quiera, que tenga otras bicicletas, que quieran ser parte de la exposición, bienvenido sea, así sea mejor, y bueno, mostramos algo más, y aparte de la historia de los pueblos, también. Bueno, yendo a otro plano, pero siguiendo con la bicicleta, se va a correr una nueva edición del Chorita. Bueno, este, este año, bueno, va a ser la décima octava edición, este, bueno, del viatrón, ya, digamos, de la familia que del bordo tan esperado, bueno, la gente se prepara, tanto, bueno, los, tanto como los ciclistas, como la gente misma del pueblo, esperando la carrera, este, en reconocimiento de Jorge Chorita Pérez, bueno, todos saben que fue un excelente deportista, bueno, tuvo la mala suerte de, bueno, tuvo un accidente, y bueno. Así que, bueno, este, ya confirmaron gente de Catamarca, de la frontera, este año, bueno, viene gente de Tucumán, este, y bueno, se realizará el día 29 de octubre. ¿Dónde va a comenzar la competencia? Bueno, la competencia, como todos los años, empieza de acá, de la Plaza Central, bueno, siempre, con la parte de ciclismo, bueno, este, tenemos diferentes recorridos por diferentes categorías. Este año, bueno, se incorpora la categoría Interfuerza, así que, de ya, bueno, quedan invitados todos los del tema Interfuerza, guardia cárcel, gendarmería, policía, tránsito, todo lo que quieran participar en esa categoría. Este, un recorrido accesible, tanto para masculino y femenino, va a contar con un recorrido de 10 kilómetros de ciclismo y 3, aproximadamente, de pedetrimo, y bueno, y el plato fuerte sería, bueno, ya las otras categorías elite, este, digamos, 20 a 29, 17 a 19, 30 a 39, con un recorrido de 30 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de pedetrimo. Entonces, esperar por esta competencia, ¿no? Y sí, bueno, este, y también, bueno, quedan invitados también los chicos, también, que quieran participar, sea, este, va a ver este, para Viatrón Infantile, también, como para allá, y haciendo ya el proyecto a los años que siguen, bueno, para tener, digamos, el semillero, para que esto no se corte, digamos, siempre tengamos representantes de acá, de los departamentos, tanto de UEM, Campo Santo, el Bordo, y bueno, lo esperamos a todos, y bueno, desde ya, también quiero agradecer a todas esas personas que cedieron la bicicleta para la exposición, bueno, como en el caso del señor Barbosa, que fue el primer fotógrafo de acá del Bordo, que se manejaba a salta en la bicicleta, cuando el camino era 70 kilómetros de acá, Camino Angosto, iba a Ciudad de Salta a hacer la revelada, todas las fotos, el señor Toconá, bueno, tenemos el señor Vargas, y a otras personas que también nos cedieron para, bueno, para ver el tema de la historia, un poco de la bicicleta. Gracias.